Y vamos a observar cómo, en este caso, cómo el cuerpo empieza a tener esa ondulación cuando hago la presión. Estamos en 9. Vemos cómo se mueve toda la estructura. Nos devolvemos. Y vamos a verificar cómo está esa alineación. Vamos a acercar aquí el puntero a punto de referencia. Ahí lo tenemos. Y lo colocamos en el opuesto. Y como pueden ver, la distancia ha disminuido bastante. Todavía le falta más presión. Vamos nuevamente a colocar...